Buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva sesión en la cual vamos a conversar sobre una situación que resulta ser bastante frecuente en la actualidad y que muchas veces nos lleva a pensar en hacer de más o hacer de menos. Vamos a discutir qué es lo que conviene y como siempre pues agradezco la oportunidad al doctor Galdámez a los jefes de residentes y a ustedes por su presencia y puntualidad, así que vamos a iniciar. Esta presentación la titulé lo que todo médico rosbelliano e internista debe saber, no porque no las demás personas que se forman en otro lugar no lo deban saber, sino porque cuando uno interactúa con especialistas que se han formado y que trabajan en otros centros hospitalarios o centros diagnósticos, se dan cuenta que tienen a veces criterios un poco diferentes a lo que pues uno ha aprendido y lo que las guías recomiendan. No voy a discutir el día de hoy las guías que tiene cada entidad, hay guías quirúrgicas, hay guías de cirujanos de cabeza, cirujanos de tumores, guías de cirujanos endócrinos, hay guías de endocrinólogos, sino lo que quiero es a través de un proceso de síntesis, de esas recomendaciones, determinar qué es lo que conviene más que sepamos hacer. Dos historias típicas, no son las únicas, pero son dos muy características. Llega el paciente o la pacienta a consulta, el médico la recibe y le dice, bueno señora cuénteme por qué viene. Y la paciente le dice, mire doctor Espinosa, fíjese que vengo porque me está comiendo un elote hace 15 días y mi hija me dijo que me anotó una bolita en el cuello y por eso vengo. Entonces el doctor Espinosa le dice, me asegura que tiene 15 días de tener esa bolita. Sí doctor, 15 días más o menos, antes no sentía ni tenía nada. La otra historia frecuente es que llega el paciente, llega con la doctora Hernández y le dice que le duele la garganta y como le dolía la garganta fue con un médico que estaba cerca de su casa, le dijo que todo estaba bien. De hecho ni siquiera le encontró mayores hallazgos, pero para salir de dudas le pidió que se hiciera un ultrasonido del cuello y en el ultrasonido le encontraron unas bolitas. Entonces le dijeron que buscaron una endocrinóloga y por eso llegó a consultar con la doctora Elsa Hernández. Cuando uno ve a la paciente resulta que encuentra esto, o sea, esto no tiene 15 días. Veanle el tamaño ahí, de hecho tiene una lesión nodular que abarca prácticamente todo el lóbulo tiroideo derecho y es notoria a gran distancia. Igual está otra paciente, esta incluso involucra parte del ITSU y esta paciente tiene un bocio difuso, marcado y visible a gran distancia. Estas lesiones no llevan 15 días, pero son historias muy características. ¿Y saben cuál es uno de los problemas principales? Que veo frecuentemente los pacientes o las pacientes llegan muy angustiadas, muy ansiosas, muy ansiosos porque les han dicho que urge operarlos porque tienen cáncer y que si no se operan mañana se pueden morir. Eso es un problema realmente porque al final de cuentas muchos de estos pacientes ni siquiera van a requerir cirugía o no se van a beneficiar de la misma o requieren tratamientos diferentes como lo vamos a ver acá. Entonces el abordaje de un nódulo tiroideo en el mismo lo que tenemos que responder básicamente son dos preguntas. Primero si el nódulo es funcional o no, o sea si el nódulo está ejerciendo una mayor función de la normal, si funciona de manera correcta o si no y si ese nódulo puede llegar a ser maligno. Bajo esas consideraciones vamos a ir definiendo una serie de intervenciones. Para responder a la primera pregunta básicamente lo que tenemos que saber o recordar es que hay que pedirle un perfil de prueba de función tiroidea a los pacientes. También aquí hay un punto importante y es el que muchos pacientes llegan con el perfil famoso de T3, T4 totales y TSH o solo con T3, T4 total y TSH o solo con T3, T4 y TSH y muchos llegan, la mayoría sin determinación de anticuerpos antitiroideos que para recordarlos no son los únicos pero son los más importantes en este contexto son los antitiroideos, antitiroglobulina y los antiperoxidazatiroideas. Entonces cuando uno está evaluando a un paciente, a una paciente con esta situación tiene que pedir las dos pruebas y dentro de las pruebas de función tiroidea realmente lo que uno le tiene que pedir a los pacientes es T4 libre y TSH, no todo el perfil completo, que también los pacientes a veces pues van al laboratorio y le dicen mire le cuesta lo mismo, entonces llevan el montón y llegan también muy asustados, muy asustadas, muy angustiados porque están fuera de los rangos, mire doctor yo ya vi ahí está pues está muy mal, fíjese que los anticuerpos salieron muy altos, de plano tengo cáncer. O sea, no es exactamente así y uno tiene dentro de sus funciones que tratar de aliviar esa ansiedad. Básicamente para qué nos sirven estas pruebas de función tiroidea. Vamos a determinar si el paciente tiene hipotiroidismo primar, obviamente encontrando una T4 libre baja con una TSH elevada y la determinación de anticuerpos antitiroideos pues nos va a decir si el origen del problema es autoinmune o si no lo es. Dentro de los pacientes que van a tener hipotiroidismo primario, hay pacientes que tienen bocio difusio, que es la mayoría, hay pacientes que tienen bocio multinodular, que es un buen número y algunos pacientes con hipotiroidismo se pueden presentar con nódulos simples, pero estos pacientes obviamente van a requerir otros procesos de investigación que vamos a practicar más adelante. La otra situación que puede presentar un paciente es que tenga T4 libre elevada, TSH baja, es decir, suprimida y esto justificar que el paciente lo que tiene es un exceso de función de la tiroides, básicamente hipertiroidismo. Estos pacientes pues van a tener o un bocio difuso por enfermedad de Graves o tienen bocio multinodular con varios nódulos que están o se han vuelto autónomos o la presencia de un nódulo simple que también se volvió autónomo y está hiperfuncionando. Y la presencia de autoinmunidad la vamos a determinar siempre con la detección de anticuerpos antitiroideos. O un paciente con un nódulo puede llegar a eutiroideos, en este caso la T4 libre va a ser normal y la TSH también. De todos modos a estos pacientes siempre hay que pedirles los anticuerpos porque puede ser que lo que encontremos, ya sea bocio o bocio multinodular o un nódulo, pudiera tener también alguna relación con presencia de autoinmunidad contra la tiroides. Entonces también es útil la determinación de anticuerpos cuando un paciente consulta por el nódulo, aunque esté eutiroide. Para responder a la segunda pregunta tenemos una serie de elementos diagnósticos o procedimientos que podemos hacer. Los más útiles son estos dos, la biopsia por aspiración con aguja fina, que se ha determinado que tiene una alta sensibilidad y especificidad para lesiones tanto benignas como malignas y la determinación o realización de un ultrasonido. De hecho el ultrasonido y la biopsia las marqué con negrillas porque son los dos exámenes más importantes dentro del abordaje diagnóstico e incluso para determinar buena parte del manejo final de estos pacientes. La tomografía y la resonancia son útiles pero sólo en ciertos contextos y sobre todo cuando el paciente o la paciente van a ser derivados a manejo quirúrgico o si uno sospecha que el nódulo o el bocio ha crecido tanto que ha afectado ya las vías respiratorias a nivel tráqueal. Entonces en ese caso pues si nos sirve para determinar o que el cirujano planifique bien qué tipo de intervención o el abordaje quirúrgico que va a ser. El centriograma tiroideo es muy útil, se puede hacer con TIO-131 o con tecnesio pero es muy útil cuando ustedes encuentren pacientes con nódulos ya sea un nódulo simple o con multinodularidad pero con una TCH suprimida para determinar si alguno o uno de esos nódulos es precisamente hiperfuncionante y lo que vamos a ver es que hay un área de mayor captación en el nódulo o nódulos que estén afectados y el resto de tejido tiroideo pues va a verse prácticamente suprimido de la captación, no se va a lograr visualizar. ¿Qué dicen en general las estadísticas? Primero dentro de la población general la presencia de nódulos tiroideos puede ser tan alta como hasta el 50%. Obviamente esto depende mucho de qué tipo de población estemos evaluando. Aumenta la frecuencia con la edad de forma que si vemos pacientes de más de 70, 80 años de edad ahí sí la frecuencia puede ser incluso mayor del 50%. También es más frecuente en mujeres en el contexto de la misma autoimmunidad o predisposición mayor a procesos inmunológicos que las mujeres tienen más que los varones y también es más frecuente en fumadores. Dentro de todos los factores de riesgo ambiental que puede tener un paciente para padecer no sólo de problemas como nódulos tiroideos sino de cualquier tipo de alteración de función o de alteración tiroidea está precisamente el exponerse al tabaquismo. Ese es el principal factor de riesgo y siempre hay que obligatoriamente preguntar si el paciente fuma o ahora pues si vapean también esto podría tener un efecto tóxico sobre la tiroides. Históricamente se ha determinado o los reportes previos que ustedes puedan revisar refieren que más o menos un 5% del total de los nódulos que ustedes encuentren en algún momento van a ser malignos. Entonces esa era más o menos la visión que uno tenía hace algunos años pero en la actualidad con métodos más refinados con una posibilidad mayor de hacer biopsias mejor seleccionadas con todos los procesos adicionales de tipo diagnóstico que se puedan realizar el riesgo de malignidad se ha determinado en la actualidad que puede ser entre un 7 y hasta un 15% en los nódulos en la generalidad de los nódulos tiroideos que puedan ustedes encontrar en la consulta. Pueden ser nódulos solitarios o estar dentro del contexto de un bocio multinodular. Importante, los pacientes con bocio multinodular no necesariamente el tamaño es el único aspecto que determina el mayor o menor riesgo de que sean malignos sino otras características que vamos a ver más adelante. Dentro de los factores de riesgo tradicionales siempre recordar que la exposición a radiación sobre todo de cabeza y cuello puede ser un factor importante. La historia de síndrome carcinomas familiares o predisposición hereditaria sobre todo relacionados con posibilidad de carcinoma medular, síndrome de neoplasia endócrina múltiple de tipo 1 y tipo 2, otro tipo de alteraciones carcinoma medular familiar que puedan incrementar el riesgo de que tengan pues mayor predisposición a ser malignos. Cuando se documenta que un nódulo crece muy rápido, es decir, en un periodo muy corto de tiempo, 6 meses más de 4 milímetros es un factor de riesgo importante. Si se asocia ronquera de inicio recente pero persistente y también si existe dolor en el cuello que empeora sin causa amparente. Esta es una causa o un motivo de consulta muy frecuente en la consulta endocrinológica. Los pacientes llegan precisamente porque les dolía el cuello, el médico no les encontró nada, les hacen el ultrasonido como lo vimos en la segunda historia que vimos y pues ahí el radiólogo dice, mire, tiene nódulos por eso, tiene un nódulo aquí y allá y le dicen, mire, hay que hacer el navío o sea urge porque puede ser cáncer. Entonces la gente ya muy angustiada. Pero no todos los pacientes que tienen dolor, aún teniendo un nódulo, van a tener necesariamente cáncer, sino que esto es muy importante si el paciente refiere un empeoramiento sin causa aparente de ese dolor. Aún así, todos estos actores de riesgo que estamos platicando tienden a ser raros en la generalidad de los pacientes que consultan por nódulos. Entonces uno tiene que ir buscando otros elementos diagnósticos o de predicción. Aquí es donde entra en juego de manera importante la realización de ultrasonido, sobre todo por alguien experimentado, alguien que cuente con tecnología de última generación para la realización de los ultrasonidos y poder obtener imágenes con buena definición. Me ha tocado y por ahí los, ustedes en el rútbol van a ver pacientes que les van a hacer un ultrasonido, van a un lugar en la zona 1 donde ven pacientes con sospechas de tuberculosis, el ultrasonido cuesta 35 quetzales, pero dan dos fotitas incluso más pequeñas que lo que estamos viendo aquí en la diapositiva y apenas se logra divisar algo. Realmente no vale la pena que el paciente invierta su tiempo y gaste aunque sea más barato en eso. En todo caso es mejor que vayan a otros centros o que lo hagan en el hospital y ustedes practiquen con los radiólogos para que puedan obtener buenas imágenes. Ustedes de hecho son los que tienen que evaluar las imágenes y no esperar a que el radiólogo les informe o les haga una relación o incluso sugiera un diagnóstico porque también eso genera mucha ansiedad en los pacientes. Vemos aquí varias características importantes de ultrasonido. Primero si el nódulo puede ser quístico o no. Vean este nódulo acá, en esta imagen, es un nódulo con bordes muy bien delimitados, está totalmente involucrado dentro del lóbulo deterioro derecho, no tiene ningún contenido interior, es un nódulo eminentemente quístico. El 95, 99% de estos nódulos son benignos y pues la verdad es que muchas veces, salvo que el paciente tenga un dolor importante o que lo esté creciendo muy rápido ese nódulo, muchas veces solo los vigilamos. Yo en lo particular los vigilo nada más. ¿Por qué? Porque son características de no preocuparse, o sea, no son situaciones alarmantes. Cuando los pacientes tienen también un aspecto en el nódulo de ecogenicidad igual, digamos, al tejido que está alrededor del nódulo, o es hiperecogénico. Esas son características de benignidad. Vean este otro nódulo, está involucrando todo el lóbulo deterioro izquierdo prácticamente. Bordes muy bien delimitados, apenas tiene dos áreas quísticas en su interior, pero es muy isoecogénico. Es decir, no hay mucha heterogeneidad. Cuando uno se tiene que empezar a preocupar es cuando encuentra estas otras características. El nódulo con bordes irregulares, vean acá, o sea, no se distingue bien dónde termina el nódulo y dónde empieza el tejido del nódulo tirolero derecho del paciente. Además, es muy heterogéneo. Hay áreas hipoecogénicas, áreas isoecogénicas. Incluso hay aquí, dentro del nódulo, un par de lesiones que son, parecieran tener un componente quístico y hipoecogénico también, o sea, es un componente mixto dentro de ese nódulo. Aún así, son características que tenemos que tomar en cuenta en suma con otros factores, con la historia del paciente, sus características, el género, la edad, si fuma o no. O sea, uno le va sumando elementos clínicos al riesgo y no solo también el ultrasonido. Este es un dato muy importante, la presencia de microcalcificaciones, que son estos puntitos blancos que se alcanzan a ver acá. Este nódulo, en todo caso, es un nódulo que aparentemente es bastante bien definido. Vean cómo se ven sus bordes bastante bien, se delimita dentro de toda la estructura del lóbulo tirolero, se diferencia bastante bien, pero tiene estos puntos que son microcalcificaciones. Hay algunas áreas que son más grandes. Por ejemplo, acá estas son macrocalcificaciones. Si yo encontrara solo esto aquí, tal vez no me preocupo tanto. Pero cuando son microcalcificaciones abundantes, eso sí me debe preocupar porque incrementa la posibilidad de que el proceso sea un proceso maligno. Luego de esto, también la presencia de hipoecogenicidad, o sea, lo que estábamos platicando. Vean aquí, esta área acá es hipoecogénica en relación al resto del tejido. Hay áreas también hacia el borde del nódulo que son hipoecogénicas. Incluso los bordes en esta parte de acá se pierden un poco y eso le va sumando elementos al riesgo de malignidad. Y cuando uno encuentra múltiples elementos como presencia de microcalcificaciones, que son estas de acá, con ecogenicidad heterogénea o hipoecogenicidad, bordes irregulares, eso más la historia clínica del paciente y los factores de riesgo, pues ya nos hacen pensar que es muy probable que tenga un proceso maligno el paciente. Y de acuerdo a eso, pues uno va estableciendo esto. Ese es el puntaje o el sistema de punteo TIRRAX, que ustedes van a ver reportados siempre en ultrasonidos que manden a realizar. El radiólogo les va a decir, tiene un TIRRAX 1, tiene un TIRRAX 2, el riesgo de malignidad es muy bajo, tiene un TIRRAX 4, sugiero que se considere una biopsia. O si tiene un 5, de plano, sí. Uno, incluso ya la palpación, esto, uno lo encontraría incrementado de consistencia, con bordes irregulares. O sea, uno sospecharía ya desde la clínica que estos nódulos van a ser malignos. Y también está el sistema de punteo de la Asociación Americana de Tiroides. Cuando los pacientes tienen estas características, lo consideran benigno. De muy bajo riesgo, si solo empiezan a tener algunos bordes irregulares, pero todo lo demás está, pues, normal. Y vamos sumando elementos, de forma que ya los de alto riesgo, pues, son estos que corresponden a TIRRAX 5. Entonces, como decíamos, el ultrasonido, aparte de la clínica y el examen físico, es por mucho el estudio de gabinete más útil. Muchos pacientes llegan también ya con la tomografía, incluso sin haberse hecho un ultrasonido, porque el médico así se los pidió. Sobre todo porque muchos de esos pacientes ya van dirigidos a realizarse la situación de una cirugía, ya los metieron miedo. Pero el ultrasonido realmente es lo que hay que hacer, porque nos da muchas más características útiles en el diagnóstico. No es útil hacerlo como prueba de tamizaje en pacientes asintomáticos. O sea, si un paciente llegó por otra causa, digamos, le dolía el occipucio, pues, porque tenía, estaba muy tenso o algo, el médico le dice, ¿sabe qué? De todos vamos a hacer un ultrasonido de cuello para ver qué le encuentro. Y si le encuentran algo ahí, solo genera mucha ansiedad y dudas. Entonces, no vale la pena que uno le mande a hacer a todo el mundo un ultrasonido de cuello a ver qué le encuentro. Recuerden, las características relevantes en ultrasonido es presencia de microcalcificaciones, presencia de hipoecogenicidad y forma o bordes irregulares. Esto de la variabilidad interoceradora es muy importante porque cuando ustedes tienen ya la oportunidad de conocer a un radiólogo espilas, que tiene un buen aparato ahí de ultrasonido para realizar los procedimientos, que tiene buena comunicación con ustedes, pues, refiéranselo a él para que les haga el ultrasonido de tiroides a su paciente. Y de ahí en adelante, aunque no lo haya mandado con esa persona, sino fue con alguien más, de ahí en adelante sería muy conveniente que ustedes envíen a ese mismo paciente con el mismo radiólogo para que vuelva a evaluar ese ultrasonido. Por esto, por la variabilidad interobservadora. Entonces, no siempre lo que uno observa, el otro lo puede reproducir. Y muchas veces eso también genera muchas dudas en el seguimiento. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta, por favor. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, de acuerdo al nivel de riesgo. Hay características que me deben hacer pensar que la sospecha de malignidad debe ser mayor. Por ejemplo, un nódulo en un varón. Ya habíamos dicho que los nódulos tiroides son mucho más frecuentes en mujeres. Pero si un nódulo se presenta en un varón, tiene un 60% de riesgo mayor, 1.6 veces más de riesgo de que sea maligno que si fuera mujer. Si los nódulos se presentan en un joven, porque también habíamos dicho que los nódulos son más frecuentes en adultos y conforme aumenta uno en la edad es más frecuente. Pero si se presenta en un joven, también el riesgo de malignidad es mayor. Y en este caso, pues, lo que tenemos que decir es ¿le hago biopsia o no le hago biopsia? Como habíamos dicho, la biopsia unida al ultrasonido y unido a todo lo demás que ya platicamos de la evaluación clínica y la historia, nos ayuda a identificar a los pacientes en ese perfil de riesgo. Y lo bueno es que con la biopsia, si se hace bien y con un buen patólogo también que pueda evaluar la biopsia que ustedes le están enviando, se puede identificar a la gran mayoría de nódulos que son benignos y decidir de acuerdo a eso el seguimiento que vamos a hacer. Entonces, en resumen, tenemos dentro de las herramientas diagnósticas la evaluación clínica del paciente, pruebas de sangre, especialmente pruebas de función tiroidea, la realización de ultrasonido, centellograma cuando es útil, como ya lo platicamos, de acuerdo al perfil de sospecha de que tenga autonomía o no algún nódulo o el nódulo que está estudiando uno, realización de biopsia por aspiración por aguja fina y el análisis molecular del cual vamos a platicar más adelante. Pero de acuerdo a esto, pues, yo voy decidiendo si el índice de sospecha es muy alto, pues, ya le hago una biopsia al paciente, evalúo esa biopsia y decido ante estas tres situaciones. Vigilancia, una intervención quirúrgica, pero no necesariamente una tireutectomía o también decidir si vale la pena hacer terapias o técnicas ablativas, ya sea con etanol o con otro tipo de dispositivos como láser, por ejemplo, para ayudar a que el paciente pueda resolver ese nódulo sin necesidad de cirugía. Como habíamos platicado, aquí están los factores de riesgo. El ser varón incrementa el riesgo más que en el caso de una mujer, le da también la presencia de autoinmunidad. O sea, si tiene un paciente anticuerpos, antiperoxidazas elevados o antitiroglobulina, sí se incrementa el riesgo de que pueda tener malignidad un nódulo, pero sumado a todos los otros elementos que ya platicamos. No solo porque tenga anticuerpos, de eso hay que decírselo a los pacientes. Un paciente que tiene un nódulo con contenido quístico, la gran mayoría van a ser benignos, o sea, su riesgo de malignidad es muy, muy bajo. También hay que explicarlo de esa forma. Y conforme uno va sumando elementos, por ejemplo, aquí si el paciente tiene clínica, tiene historia, tiene historia familiar, fuma y encima un ultrasonido con múltiples de los hallazgos que ya platicamos, pues su riesgo de malignidad va a ser muy alto. Entonces, de plano, tengo que hacerle biopsia. También el reporte del patólogo, ya cuando yo le envía la biopsia por aspiración con aguja fina, pues va a ir incrementando toda la sospecha de malignidad. Si a mí el patólogo me dice que es un benigno, de plano va a ser benigno. Vean, solamente menos del 4% de los nódulos que un patólogo bueno me dice que es benigno, van a resultar siendo malignos eventualmente. O sea, la gran mayoría son benignos. Cuando los pacientes tienen resultados que son no diagnósticos o que no tienen cambios significativos, el riesgo de malignidad es muy variable. Pero hay que evaluar ahí la parte clínica y el ultrasonido para tomar decisiones. Si uno repite o no la biopsia o si envía al paciente a cirugía o lo decide vigilar, depende ya del criterio del médico. Pero cuando el índice de sospechas se va elevando, si hay características de malignidad, sospechosas de malignidad, pues ya vean, casi un 75% de lo que el patólogo me reporte va a terminar siendo maligno. Y si el patólogo me dice que es maligno, de plano es maligno. O sea, de ahí casi el 100% van a ser malignos. La determinación de algunos factores moleculares como mutaciones de BRAF, de RET, del RAS, que son todos factores reguladores de crecimiento, o sea, son genes que determinan o que expresan factores de regulación del crecimiento, pues también puede incrementar el riesgo, pero desde el punto de vista clínico, muchas veces no es conveniente hacerlo y vamos a platicarnos adelante a quienes sí valdría la pena determinar esto. Si al final yo determino que mi paciente tiene un nódulo de muy bajo riesgo, entonces lo voy a vigilar, o sea, no le voy a sugerir hágase una cirugía, pues va a ser innecesario. Le hago controles cada 6 a 12 meses, tanto clínicos como de laboratorio y de ultrasonido, y voy comparando cómo va evolucionando. Estos nódulos de bajo riesgo son nódulos menores de un centímetro, con características benignas que ya discutimos, y algunos que son de entre 1 y 2 centímetros, pero que no tengan características de malignidad, o sea, que no sean heterogéneos, que no sean hipoecogénicos, que no tengan microcalcificaciones, todo eso son nódulos de bajo riesgo. También podría yo definir con mi paciente, de acuerdo al nivel de conocimiento y a todo lo que yo le transmita, incluso teniendo ya diagnóstico de carcinoma papilar, si el nódulo es menor de un centímetro y el fenómeno de extensión a otras áreas, esos pacientes podrían quedarse en manejo conservador, o sea, no hacerles nada, ni cirugía, ni tratamiento de convivios reactivos, sino vigilarlos. Hay estudios ya realizados en otros países, sobre todo en Europa y Japón, de seguimiento de más de 20 años de este tipo de pacientes con esta patología, con microcarcinomas papilares, en los cuales los pacientes no les pasa nada, o sea, nunca progresan si se mueren y se mueren a los 80, 90 años de edad de otras cosas, menos del cáncer de tiroides, pero hay que saberlo y hay que discutirlo con el paciente. Aún así, muchos dicen, doctor, mejor opérdeme porque tengo cáncer, quítemelo. Entonces, ya, también la decisión del paciente es importantísima en lo que uno va a terminar haciendo al final, pero con una buena información y orientación. Los pacientes de tercera edad, aquí, sobre todo, no porque sean de tercera edad y entonces que ya no valga la pena hacerlo, o sea, no es por eso, pero supongamos que tengo un paciente de 85 años de edad con un nódulo que termina siendo maligno, pero no tiene evidencia de extensión en ninguna otra área, no hay adenopatías y encima tiene, ha tenido tres eventos cardíacos y convulsiona y está con un índice, con una funcionalidad muy baja. Pues, ¿qué voy a ganar yo metiendo la cirugía y dándole yodo y todo? Probablemente nada. Es más, puedo hasta afectarlo, puedo provocarle que se complique, que incluso fallezca antes de tiempo. Esos casos hay que definirlos o discutirlos bien, tanto con el paciente como con la familia, o sea, que es lo que uno espera. Ahora, si es un paciente funcional, tiene 65 años de edad y todo, pues vamos con todo. Pero si tienen otras características, hay que tomarlo muy en cuenta. Este es el dato de alerta que les decía hace un rato. Si el paciente tiene un crecimiento mayor de 2 a 4 milímetros por año en el diámetro del nódulo, tengo que pensar, ya sea si no le había hecho biopsia, en hacer la biopsia, o si no, incluso en llevarlo a cirugía para determinar qué está sucediendo. Este es el sistema que utilizan en la actualidad la mayor parte de patólogos que trabajan con frecuencia situaciones de BAF, de tiroides, y es el sistema de Betesta. Aquí, de acuerdo a lo que el patólogo me reporta, ya habíamos platicado que el riesgo de malignia va siendo más alto. Si me lo reporta no diagnóstica o insatisfactoria, el riesgo es bajo, benigna 4%. Si me dice que tiene una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, es más o menos de un 30, 40%, 50%. Pero si me dice que es maligna, de plano, tiene cáncer hasta demostrar lo contrario. Y eso también me va a servir para aconsejar a mi paciente. ¿Qué características debe cumplir una biopsia bien tomada? Tiene que tener al menos 6 grupos de células foliculares. Cada grupo de esas células foliculares tiene que tener al menos 10 células. Cuando son especímenes con abundante material coloide de tipo acuoso, pues no solo es benigno, sino también es adecuado. Entonces, el patólogo lo va a dar y le dice, mire, este es un nódulo coloide. Y el riesgo de malignia en esos casos es menor del 2%. Cuando los pacientes sean reportadas como benignas, ya hemos dicho que el porcentaje de concordancia con lo que al final se evalúa, si uno le decidiera quitar al paciente, va a ser una hemitiroidectomía, pues es muy alto. O sea, hasta un 70% de las biopsias aceptadas como benignas, pues realmente son benignas. Y solamente un 2 a 8% terminan eventualmente siendo malignas. Pero esos generalmente son los pacientes que van a quedarse en vigilancia y que uno en algún momento va a encontrar que hay datos, ya sean clínicos o ultrasonográficos, que le hacen sospechar que van malignizando. Entonces ya cambia la conducta. ¿Qué hay que decirle al paciente? Cuando uno le va a hacer una BAF. Primero, los tres escenarios posibles que pueden haber. Que tenga un reporte con muestra inadecuada o no diagnóstica, en cuyo caso la conducta más aceptada es repetir la biopsia para estar totalmente seguro si está o no, digamos, maligno o benigno y definir qué hacer. Que tenga una sospecha de malignidad o que sea maligna, en cuyo caso de plano va a requerir cirugía y probablemente también tratamiento con yoga reactivo y otro tipo de seguimiento. O que sea benigna, en cuyo caso pues vamos a vigilarla nada más. Esto es lo del análisis molecular que les había platicado. La mayor parte de veces no es necesario. No digo que no sea útil, pero la situación es que es poco disponible, bastante caro y solamente es útil cuando los pacientes tienen reportes de biopsias que son indeterminadas o no diagnósticas y uno quiere tener más elementos de juicio para definir si requiere o no cirugía. En esos casos, pues sí nos es muy útil este tipo de situación. ¿Cuáles se pueden hacer y para qué sirve? O sea, básicamente pueden hacer metodologías utilizando o basadas en determinación de variantes de RNA o de DNA. Pero en todo caso, estas variantes lo que van a hacer es evaluar las pruebas que ya platicamos. Mutación en el BRAF, mutación en el RET, aquí está, hay un error ahí, en el PIK3C y no son realmente de uso común, pero sí en el contexto o de acuerdo al contexto del paciente. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que estamos platicando? El objetivo principal es evitar que sobrediagnostiquemos a los pacientes y que los sobretratemos, que esto ha sido un problema que hemos venido discutiendo mucho en los últimos 5 a 7 años con todos los grupos endócrinos o de cirugía endócrina, se ha visto un incremento importantísimo en la cantidad de cirugías o de tirogiotomías realizadas en el mundo y de tratamientos con ayuda reactiva en cáncer papilar, pero no se ha determinado que eso ha impactado de forma positiva en una reducción de la mortalidad o de la expectativa de vida de esos pacientes. Entonces, uno dice, bueno, realmente vale la pena operar a todo ese montón de pacientes que estamos detectando o hay pacientes que aún teniendo carcinoma pueden beneficiarse de mejor un seguimiento inmunitario cercano a largo plazo. Probablemente por ahí va la situación. Vean cómo desde los 80 empezamos ya a ver que la biopsia por aspiración con aguja fina, que ahora lo damos pues como por sentado, lo damos por hecho, empezó a determinar que era útil en los 80 y se fue avanzando a través del tiempo y ahora lo que estamos viendo es esto, o sea, cómo evaluar y cómo abordar pacientes que tengan carcinomas de bajo riesgo y determinar si requieren o no cirugía, si la requieren, qué extensión de cirugía van a tener, vale la pena darles yo, reactivo o no, cómo los vamos a seguir, o sea, estos son los puntos que estamos viendo en la actualidad. Si yo tengo un paciente que el patólogo me dice que tiene unas características benignas, me reporta un adenoma oncocítico, o sea, o el tumor de células de Hortel, o tiene un adenoma folicular, o tiene un nódulo hiperplásico, y clínicamente yo considero que es de bajo riesgo, a ese paciente lo voy a vigilar, o sea, no le voy a recomendar operarse. Si tiene tumores o adenomas que parecieran ser de bajo riesgo, yo debería sugerirle, pues pensar en cirugía, para no solo confirmar el diagnóstico, sino que incluso, muchas veces eso es suficiente para terminar tratando a los pacientes. Entonces, un buen porcentaje de esos pacientes van a terminar teniendo un problema benigno, o sea, no maligno, sino benigno, pero ya con eso estuvo, o sea, no requieren más intervención, y sobre todo nosotros ya salimos de la duda que no era cáncer. Ahora, si tiene cualquier característica de malignidad, pues ahí sí tengo que sugerirle al paciente que se ha llevado a cirugía para una tiroidectomía total o subtotal, y eventualmente si se confirma, considerar darle yodo reactivo de acuerdo al perfil de riesgo o a los hallazgos mismos de la cirugía, y al reporte del patólogo también, que me sirve incluso para determinar la dosis más conveniente de yodo reactivo. ¿Y cómo voy a seguir a ese paciente y monitorearlo? Sobre todo en esta última etapa que consiste en la supresión crónica de TSH para reducir recurrencias y mejorar la expectativa de vida de esos pacientes. En la actualidad, el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa también ha ido ganando mucho terreno, sobre todo en pacientes con carcinomas de difícil control que no han respondido bien a otras terapéuticas. Entonces, para terminar, tengo varias opciones. Aquí les voy a vigilar a los que tengan nódulos benignos o a los que tengan características ultrasonográficas también de benignidad o pacientes que en una biopsia no haya datos que sugieran malignidad. Cuando pensar en hacer una ablación, ya sea con radiofrecuencia o con calor con láser o crioblación o etanol, en nódulos que yo consideré que son benignos con fines básicamente cosméticos. Es que, mire, doctor, este nódulo no me gusta y todo el mundo se me ve. Siento que todos me miran en el cuello. Entonces, bueno, pero mire, es que es benigno. Pero podemos intentar con algo de esto para que se reduzca el tamaño o si son nódulos quísticos. En ese caso también. Pensar en mi tiroectomía, hacer una tiroectomía parcial cuando uno tenga nódulos benignos pero que estén provocando problemas de tipo cosmético. O sea, esto también es válido, es lo que les decía. Uno dándole toda esa información a los pacientes. Debe dejarles también a los pacientes la oportunidad de definir qué les conviene o qué quieren hacer. Y a todos los pacientes que llegan conmigo que tienen nódulos benignos, también les digo, mire, pero si usted en algún momento me dice que quiere operarse porque ya no quiere tener esa bola ahí, le cae mal tener eso ahí, está en su derecho, ya lo operamos. Pero cuando empiezan a ver sobre todo el tema de los costos y el seguimiento, ahí ya dicen, no, ¿sabe qué mejor, doctor? Mejor seguimos vigilándolo. Y si no hay datos que hagan pensar de maldad, pues mejor lo vigilamos. Pero estos son los pacientes que pueden beneficiarse de un procedimiento quirúrgico no total, o sea, solo una tiroidotomía parcial. Y también los pacientes que tengan carcinomas papilares que no sean muy grandes, ahí sí el tamaño sí va a importar, que no sean mayores de cuatro centímetros de diámetro, porque los que son menores de un centímetro, ya habíamos dicho anteriormente, que a esos pacientes la conducta más aceptada en la actualidad es mantenerlo solo en vigilancia. Es más, ni siquiera darles llevo reactivo. Ahora bien, hay pacientes que al saber que tienen un carcinoma, aunque sea pequeño, yo no les explique esto, de todos modos, les dicen a uno, mira, doctor, mejor operen. Entonces, eso ya es decisión del paciente, porque no les gusta sentir que tienen un cáncer ahí creciendo. Pero uno les tiene que informar que es muy probable que solo con vigilancia sea suficiente. Y pensar en tiroidotomía total o subtotal en casos que sean obviamente con más afección, bocios multinodulares bilaterales, que son meninos, pero que están causando problemas estructurales, o sea, ya está dificultando tragar al paciente o le está dificultando su proceso respiratorio o incluso está produciendo ronquera, aunque sean meninos, ahí hay que pensar en cirugía. Cuando se sospecha carcinoma, de plano también, o cuando uno tiene evidencia de que exista no solo carcinoma, sino invasión a otras áreas, sobre todo ganglios linfáticos. El primer sitio de metástasis de un cáncer papilar de tiroides y un cáncer folicular son los ganglios del cuello. Entonces, ahí pues uno ya le comenta al cirujano y se planifica una cirugía con una exploración de ganglios del cuello, sobre todo la zona 2 y zona 6. O cuando pues tienen características de tumores muy invasivos y con mala respuesta a yodo reactivo. Por ejemplo, el cáncer medular no responde a yodo reactivo, sobre todo porque no deriva de las células foliculares, sino deriva de células C, que son las células que producen calcitonina. Entonces, esos pacientes no responden a yodo reactivo. Los carcinomas anaplásticos de tiroides afortunadamente son muy raros. He visto algunos casos en el transcurso de mi vida profesional. uno prácticamente los ve crecer día con día y los pacientes en cuestión de un mes fallecen. se los termina llevando el cáncer. O pacientes que tienen tumores pobremente diferenciados, también pues hay que pensar en manejos más invasivos. Y drenaje de un quiste cuando está produciendo dolor o cuando están dando problemas. ¿Qué pasa con la resonancia, la tomografía y el centeograma? ¿Son útiles como habíamos dicho solo en ciertos contextos? O sea, si yo ya definí con el cirujano que es conveniente que el paciente se opere, pues al cirujano sí le va a ser muy útil hacer una tomografía para ver eso, o sea, ver la extensión del crecimiento de la tiroides, hacia dónde está afectando, qué tanto está desplazando las estructuras de vía aérea, el mediastino, o sea, todo esto le sirve al cirujano muchísimo e incluso buscar ganglios, buscar si hay adenopatías para ir también a encontrarlas y resecarlas cuando haga el procedimiento quirúrgico. Y ese enteograma, sobre todo cuando yo sospecho esto, cuando veo un paciente con un nódulo que tiene una TSH suprimida y pienso que puede haber un nódulo que sea caliente, que esté hiperfuncionando. ¿Por qué? Porque una gran mayoría de esos nódulos son benignos y el tratamiento que requieren es diferente, o sea, ni siquiera biopsia, sino pensar en dosis baja de yoga reactivo. Importante, recordar o no confundirse, la mayor parte de los nódulos cirujano son benignos, la gran mayoría son benignos, más del 70, 80 por ciento, los debe evaluar el internista en principio y el endocrinólogo, por favor, o sea, esto no lo debe manejar el cirujano, no lo debe manejar un obstetra, no lo debe manejar un ortopedista, no lo debe manejar, o sea, esto lo debe manejar el endocrinólogo y el internista. Afortunadamente, aún en sospecha o casos sospechosos de malignidad, nos da tiempo, o sea, podemos hacer todo tranquilo, sin calma, sin correa, porque afortunadamente también aunque esto ha cambiado últimamente, pero todavía el manejo de estos tumores, aún siendo malignos, son de crecimiento muy lento, entonces no da tiempo de hacer los procedimientos con calma. esto existe, es un protocolo que hicimos en 2012, ya cumplió 12 años, miren doctores, es un protocolo de manejo de nuevos terroideos, no sé si lo hayan leído, si lo han revisado, si no lo tienen, se los compartiré a los jefes de residentes para que se lo repartan, está en la unidad, tiene la secretaria del comité de docencia, o sea, la licenciada Mariela Gamboa, se lo pueden pedir allá también, ahí hay mucho de lo que platicamos, solo que resumido, para que ustedes recuerden cómo abordar a estos pacientes de forma pronta, y esto es muy importante, o sea, no lo digo yo, lo dicen los expertos que nos han enseñado a nosotros, esto es del Instituto Salvador Subirán y de la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología, los no los terroideos los tiene que evaluar un endocrinólogo, por favor, son muy frecuentes y necesitan una correcta evaluación, sobre todo no generar angustia innecesaria en el paciente, con esto,